El 1911 El 1911 Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Nomás lo chillen compadre El dos modicos de luna fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Gabino Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya no soy crea de correlones Isidro Pérez le dijo déjala ya por la paz Pues así nos convendría sea por Dios no digo más Gabino Pérez decía nos pegaron a la mala Si hubieran hablo al derecho otro gallo les cantará Isidro cayó pal sur pal norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida